Mabel, estamos acá este día entregando recursos para muchos microemprendedores. Nos pone muy contentos porque seguimos en nuestra idea de llegar a la gente ayudando a aquellos que tienen algún sueño de iniciar un emprendimiento. Y bueno, Mabel es una de las personas que logró una ayuda y a través de eso pudo lograr su título y bueno, después poner su pequeño comercio. Así que bueno, ella le va a contar también esta Sandra que fue la que contactó a Mabel y la que hizo las gestiones. Así que hoy culminamos con la entrega de este recurso para seguir ayudando a aquellos que quieren emprender. Bueno, Mabel, por ejemplo, en tu caso, ¿cuál es tu microemprendimiento? Bueno, mira, yo estudié en Rosario, me recibí hace un par de meses de masoterapeuta, lo mío es masajista. Y bueno, si en fin es poco lo que necesito, pero tiene su costo, o sea, es una camilla donde hago los masajes, las cremas, de por sí son bastante caras. Pero bueno, también se usa una lámpara que vos necesitas para estimular el músculo, para una contractura. Y bueno, todo eso tiene un costo que bueno, yo a ser empleada doméstica, por ahí no llego, soy ama de casa, tengo una nena, vivimos solas. Así que bueno, con mucho sacrificio logré mi diploma en Rosario y bueno, el sueño de todo es poder ejercer lo que estudiás. Y bueno, ser masajista fue mi sueño, bueno, acá ahora, a darle para adelante para trabajar. Gracias Sandra, que bueno, ella fue con la primera que hablé, después Solís, muchísimas gracias. Y bueno, ahora a trabajar. Bueno, Sandra, no solo es ayuda, sino también tienen planeado dar cursos de distintos temas. Sí, como vos decís Gastón, y eso también nos pone muy feliz, nos pone muy contentos y emociona mucho ver a gente joven como Mabel, que quiere salir adelante y encuentra una manera, ¿no? Un camino estudiando e instalando esto que ella plantea de hacer masajes, ¿no? Esto que ella logró alcanzar. Y los cursos son justamente para agregarle un valor agregado a la tarea que ellos realizan, porque bueno, los cursos consisten en algunas herramientas contables que las personas muchas veces, o porque hace mucho que estudiaron o porque nunca lo pudieron estudiar, no tienen esas herramientas para salir adelante. Entonces, de eso se trata, de una capacitación contable que les mejore cualquiera de los emprendimientos que ya están realizando o tienen pensado realizar. Muy bien, Mabel, es solo un ejemplo de los varios distintos emprendimientos que se han ayudado en el día de hoy. ¿Cuál es el total que se entregó hoy? Bueno, en el día de hoy lo que corresponde a este mes son 300.000 pesos que el diputado Miguel Solís invierte en estos emprendedores que quieren salir adelante con una actividad distinta, una actividad a veces innovadora, que bueno, que lograron con mucho sacrificio, como es el caso de Mabel. Miguel, ¿qué cantidad se entregó de distintos microemprendimientos? Bueno, el monto, como decía Sandra, son 300.000 pesos, pero casi son 22 microemprendedores donde hay diversos emprendimientos. Por ejemplo, hay panadería, taller de bicicleta, taller de soldadura, como el caso de Mabel, el tema de su comercio para hacer masaje. Bueno, en fin, hemos intentado seleccionar de los tantos que nos llegan diariamente a la oficina de Sandra o a mi oficina para tratar de elegir aquellos emprendimientos que creemos nosotros, que se sostienen a lo largo del tiempo y bueno, tratar de respaldarlo con estos aportes para que comiencen ese sueño que tiene el parejense que quiere tener su propio comercio o su taller. Así que bueno, hoy muy contento, fue una jornada muy buena en cuanto a la cantidad de gente que hemos ayudado y bueno, eso nos pone enormemente feliz porque para eso estamos los legisladores y los concejales en la política para tratar de ayudar y bueno, creemos que esta es la mejor manera.